Bueno, sí, como le decíamos a Fabiana, nos vamos a la cocina, pero yo solita no me voy, me voy con Emanuel, porque a Emanuel le gusta mucho lo que va a preparar Martín Colela hoy. Estamos acá, ¿cómo estás Lidia? Bienvenidos a todos. Un día con viento, como ya estamos acostumbrados, pero vamos a comer cosas ricas, que es lo que más nos gusta. Y acá, nada menos que en Sierra de los Padres. Acompáñennos, amigos. Auspicia este espacio, la plancheta, la original. En Pescadería Venecia tenés una gran variedad de pescados, mariscos frescos, congelados y comidas elaboradas. Te esperamos en Santiago del Estero, esquina Bolívar, o búscanos en nuestras redes como arroba pescadería venecia. Listo, ya hice mi pedido en Toledo Digital. Vos podés hacer lo mismo desde tu casa o de donde estés. Simplemente escaneas el código QR y haces tu pedido que va a llegar a tu casa. Y ahora también con la comodidad de que podés pagarlo en ese momento con tu tarjeta de crédito y con todas las promociones. Ahí lo tienes en pantalla. Escanea el código QR y haces tu pedido en Toledo Digital. ¿Ya conocés Toledo Digital? Ingresa en toledodigital.com.ar Elegí los productos que querés y hacé las compras desde la comodidad de tu casa. Finaliza tu pedido antes de las 14 horas y te lo llevamos en el día. O podés retirarlo en tu sucursal más cercana, en Mar del Plata, Necochea, Pinamar o Miramar. Hacela fácil con Toledo Digital. Martín, bienvenido a cada día en Sierra de los Padres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos. Bueno, acá acompañándolos. Ustedes están bien en este día tan lindo acá en la Sierra de los Padres. Bueno, ideal aparte en este marco, en este escenario para cocinar un poco al aire libre y aparte una receta que podemos hacer en casa. Pero antes vamos a contar por qué le hicimos posible. Además de que Martín es mi amigo de toda la vida, en el programa va a todos lados. Bueno, gracias a él, pero fundamentalmente a Lorena y a Fabiana de la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres. Y a Irupé del puesto, lo digo sin espíritu comercial, lo digo con amor, del primer puesto del paseo de los artesanos que está en la gruta. La chica que hace las mermeladas que nos prestó la garrafa, ¿por qué? Sí, tuvimos como... Siempre pasa algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, salimos acá al toro como se dice y vamos a poder hacer este lindo plato. Bueno, ella nos prestó la garrafa porque el viento no encendía el fuego de nuestra garrafa, pero bueno, acá estamos. ¿Qué vamos a preparar? Bueno, hoy vamos a preparar unas torrejas, unas croquetitas, ¿no? De unas hojas de remolacha, que a veces compramos remolachas y el verdulero nos da con las hojas y bueno, ¿qué hacemos? Entonces, para no tirarlas se pueden reutilizar y bueno, se pueden hacer tortillas, se pueden hacer relleno de pasta, de canelones. Pero yo voy a hacer unas torrejitas con un poquito de queso azul, ¿sí? Y un poquito de frutos secos, ¿sí? Que también van a quedar también crocantes y una salsita también bastante simple para acompañar estas torrejitas. Porque eso muchas veces la gente lo tira, mucha gente no sabe que eso se puede utilizar. Y tiene un gusto parecido a la selga, ¿no? Puede ser, sí. Claro, esto, la textura, fíjate que es como que es muy parecida a la penca a la selga, ¿sí? Lo que pasa es que esto es más dulce, ¿sí? Hasta se puede también comer crudo, ¿sí? En la ensalada, porque es bien dulce, es fresco. Yo en este caso lo voy a usar casi crudo, pero después cuando le hagamos la cocción es como que va a quedar como un poquito más tierno. Bueno, una vez que las tenemos ya ahí cortadas, me quedan bastante sueltas, es decir, se pueden comer frescas, ¿no? Así como ensalada también queda, que queda buenísimo. Le vamos a agregar unas dos cucharadas de harina. Y vamos a agregarle unos huevos. Entonces a esto ahora le vamos a integrar. Vamos a ponerle un poquito de almendras. Y acá también tenemos. Vamos a filetear bien. Pueden ir también, le podemos colocar cualquier otro fruto seco, ¿no? O también no utilizarlo, yo puedo que le vamos a dar como un crocante. Y en este caso, un poquito de queso azul. Entonces lo... Muy gourmet, muy gourmet. Lo que me estás preparando, me encanta. Entonces lo dulce de la remolacha y lo picantito, salado del queso, es como que le hace una buena combinación. ¿Se podría usar otro queso? Sí, sí, te podés usar queso rallado, le podés usar un queso fresco, también un queso crema. La idea es esto ahora, integrarlo bien. ¿Cómo se transforma una simple hoja de remolacha en un plato ya sustentuoso, no? Interesante. Aparte, es muy simple de hacer y esto, por supuesto, que también lo podemos preparar con la penca también de la selga. O también queda muy bien hacerla con lechuga. Las croquetas de lechuga también quedan buenísimas. ¿Se puede hacer al horno? Sí, se pueden hacer al horno, claro. Sí, sí, quedan como quizás... No quedan tan crocante al horno, ¿no? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, que no se quiera hacer fritura, también se puede hacer al horno, que quedan muy bien. Con cualquier tipo de hoja también se puede hacer esto. ¿Puedes dar un consejito de ama de casa? Claro. ¿No me vas a criticar que sos chef? No, no, yo jamás. Yo no hago nada frito, pero ¿sabés qué hago? Bajo el estante del horno y las pongo en el... Les hago como un piso a las croquetas. Y entonces quedan bien doraditas sin tener que llegar a la selga. Claro, claro, sí, sí. Eso me lo enseñó en realidad mi hija Tamara, pero bueno. Acá, bueno, acá como tenemos el espacio... Lo adoptó toda la familia. Como tenemos acá para hacer la fritura, yo las voy a hacer fritas, ¿no? Claro. Esto lo vamos a ir tomando. Ya vieron que le agregué un poquito más de harina. Hasta, bueno, que sea como una masa. Que quede un poquito más integrado, porque si no, después se puede llegar a desarmar cuando las cocinemos. Esto lo ideal, obviamente, sería llevarlo un poquito de heladera para que se hidrate más la harina. Pero igual van a quedar bien, porque con las frituras generalmente no fallan. Aparte lo bueno es que es en tiempo real. Es algo que pueden hacer fácil y rápido. Si tenés que salir del apuro, tenés una cena o algo, con algo que tenés en casa, luego lo podés... Esto vinimos así, montamos acá el espacio y lo estamos haciendo directamente ahora. Ven ahí cómo queda. Así que, bueno, esta sería como la primer parte de la receta. Y esperamos un poquito ahora hasta que se caliente bien el aceite para hacer la fritura. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estoy bien, ¿no? ¡Huele tan rico! Voy a hacer algunas más, así podemos acompañar y podemos convidarle a todos los que están acá ayudándonos. Ayudándonos, sí. Pero bueno, yo ya acá saqué la primer tanda. Maravilloso la receta. Está en el papel absorbente. Pero tenía una salsita. Sí, acá preparé la salsita, que bueno, mayonesa tenemos todo en casa siempre. Yo en este caso le puse un poquito de chile, chile picante, para darle un poquito de picorio, un poquito también de otro sabor. Y un poquito también de cibulet picado o perejil. Entonces también le damos como un toque un poco también más fresco. Es tan solo esto, es integrarlo. ¡Qué bueno! Los ingredientes acá. Y bueno, mientras yo sigo, ¿no es cierto? Acá con la fritura esta tanta que nos queda. Seguimos en cada día. Podemos, ¿sí? Usarlo como para acompañar. Claro. Y bueno, como un dip. Ay, no, me encantó. Y lo podemos hacer. Bueno, le vamos a llevar a las chicas. Claro, sí. Que nos ayudaron. A todos los que nos ayudaron. Y bueno, y nada, vos te quedás con nosotros. Sí, me quedo con ustedes para pasar el día. Así que bueno. Está Emanuel que se fue a la gruta de los pañuelos. Guárdame un buñuelo porque le encanta. Así lo llevamos uno a él también. Dale. Vamos a conocer la gruta, amigos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes también, como siempre. No, a ustedes también, como siempre. Gracias. 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 Gracias.